Desde que inició la pandemia, el aeropuerto fue una parte fundamental en la cual se hicieron controles muy rutinarios, controles por parte de todo el personal de salud y sobre todo se implementaron medidas de sanitización, desinfecciones de alto nivel, todas las medidas de control respectivas, parte de educación en salud, parte de monitoreo, información, con lo cual se trató de garantizar sobre todo limitar esa facilidad de transmisión y sobre todo también resguardar la salud de los salvadoreños. Hoy por hoy necesitamos nuevamente establecer ese protocolo enfocados en una acción totalmente diferente que es el contexto de guardar todas las medidas y disminuir el riesgo tanto para los trabajadores del aeropuerto y de los diferentes sitios de ingreso, ya sean aéreos, marítimos o ingreso terrestre y también para poder garantizar la salud de todas las personas que de algún momento llegaran a ingresar a nuestro territorio. Ahora es un trabajo complejo, es un trabajo articulado que se ha venido realizando por parte del apoyo tanto interinstitucional con CEPA, también el Ministerio de Salud y diferentes instituciones, un apoyo marcado por parte de la Organización Panamericana de la Salud, con lo que se busca de alguna manera tener lo más controlado posible el ingreso a nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!